¿Vamos a la primera entrevista? Adelante. De cara a las elecciones, han habido en las últimas semanas distintos movimientos. Uno de ellos fue la renuncia a su precandidatura presidencial del diputado Gustavo Zubía, que llegó a un acuerdo con otro precandidato del Partido Colorado, con Andrés Ojeda, lo que motivó críticas de otros precandidatos para hablar sobre esta decisión. ¿Recibimos al nuevo diputado socialdemócrata del Partido Colorado, Gustavo Zubía? Ya empezamos mal. Pero no hay problema, empecemos mal y terminemos peor. Primero les pido 30 segundos, 30 segundos para culminar un tema que nunca concluimos del todo. La última entrevista que tuvimos acá. Y simplemente, bueno, si no me dan los 30 segundos, queda al aire que pedí 30 miserables segundos para expresar que la famosa frase que no fue culminada en forma, referente a que mujeres mantenían, o de 12, 14 años, mantenían relaciones con adultos, o la cúlmine con que pese a todo es delito de violación. Y la segunda parte de la frase me la cortaron, no ustedes, sino otro tipo de prensa, con malas intenciones políticas. Dicho esto y que me rectifico en un 150% de lo que expresé, comiencen los disparos de fuego cruzado que no hay problema para enfrentarlos. Yo no estuve aquel día... No es el tema por el cual lo invitamos a hablar hoy, no sé, de mi parte preferiría no retomarlo porque entraríamos en una discusión que no nos llevaría a ningún lado. Pero quedó pendiente fue de este programa que salió la denominación del pedófilo. Pero no fue el recorte nuestro quien quería acceder a... No, usted lo dijo. No fue acá que se recortó el... No, pero fue este programa que dio luz a toda la campaña que tuve que enfrentar con mucho placer porque me encantan las balas en el pecho. La entrevista está colgada. Perfecto. La publicidad, quien quiera puede ir a buscarla, no es el tema que teníamos previsto para conversar. Y no siempre salen los temas que ustedes tienen previsto. No, eso no se sabe nunca. Lo que le preguntábamos era si era un nuevo giro político en su carrera. Hacia la socialdemocracia o de repente el giro fue del compañero Ojeda que se vino para el centro de derecha del partido. Pregúntele. Yo no hice, yo no hice el más mínimo giro en mis temas de política de seguridad. Digo, un ciento por ciento convencido de que es la forma. Y con Ojeda llegamos a un compromiso, llegamos a un acuerdo. Y ese acuerdo lo traje acá porque es largo, son cuatro carillas. No, no es tan largo, son cuatro carillas. ¿Es un acuerdo todo sobre seguridad? No, es el viejo y querido compromiso, país que nunca hemos cumplido. Y lo tengo subrayado, son siete, ocho puntos que nunca cumplimos. Y hoy parece que algunos candidatos lo descubren como cosas nuevas. ¿Cuáles son esos puntos que quiere cumplir? Lo primero, decretar la emergencia nacional en seguridad, que no se hizo. Lo segundo, recuperar las comisarías barriales, que no se hizo. Lo tercero, fortalecer las competencias de policía, sobre todo la carrera policial con ascensos en forma. Desarrollar políticas de policía de cercanía. Construcción de cárceles de pequeño tamando, construcción de cárceles de máxima seguridad. Y fundamentalmente la reestructuración de la Fiscalía General, que todavía está en mi proyecto. Ayer lo estaban por tratar en la Comisión de Constitución y no lo trataron, cuatro años después lo están por tratar. Y crear un servicio penitenciario bajo la forma de servicio descentralizado. Esto fue lo que acordamos con Ojeda. ¿Tenemos diferencias con Ojeda? Sí, tenemos diferencias. ¿La seguimos manteniendo? Por mi parte, sí. No sé, el compañero es más joven, de repente, ante la edad, dice, bueno, algo más, vamos a entenderlo a este hombre. Nos pusimos de acuerdo en esto y entendemos que hay mucho para hacer. Ojeda en los últimos tiempos ha sido crítico de la gestión de gobierno. Ha, de alguna forma, enfrentado este tema, que es, a mi juicio, el más grave de todos. Y el compromiso país está vigente, no lo hemos cumplido y lamentablemente es el debe enorme que tiene la seguridad del gobierno. Ahora, ese compromiso entiendo lo que dice, pero es un compromiso bastante, bueno, no sé si llamarlo genérico, pero tiene una serie de medidas concretas sobre las cuales coinciden, coincidieron en su momento desde Manini Ríos a Pablo Mieres. En todo el aspecto de la coalición coincide en eso. Pero, a ver, crear un servicio descentralizado para cárceles es demasiado discreto, abstracto. No, no, es concreto, está bien. Es súper concreto. A ver, reestructurar la fiscalía, cuando yo tengo un proyecto presentado, ¿es abstracto? No, sí, sí, porque yo no recuerdo, y usted corríjame si está en el punto, porque ahora de memoria no lo encontraba revisando el compromiso por el país, usted propone un triunvirato para la fiscalía, y eso no recuerdo que esté en el compromiso por el país. Yo propongo una reestructura que después se discute. Bueno, la reestructura puede ser de distintas maneras, ¿no? Claro, siempre que va a reestructurar algo, hay distintas maneras de reestructurarlo. Acá lo que se prometió es reestructurar. La pregunta que yo le hago, ¿se reestructuró de alguna forma? No, la respuesta es no. Nos comprometimos. Un tipo presentó un proyecto, lo mínimo es tratar ese proyecto y no que haya cuatro años que está en la Comisión de Constitución. Cuando todos dijeron al principio que sí, menos el presidente que dijo que no, se ve que tiene más fuerza el presidente que el resto de los partidos todos juntos. A lo que yo iba a... No, el Frente Amplio tampoco está de acuerdo. ¿Eh? El Frente Amplio tampoco está de acuerdo con eso. El Frente Amplio no es necesario sus votos para aprobar este proyecto porque esto se puede aprobar. No tiene el presidente, no tiene el Frente Amplio. Es lo más lindo que tengo en este momento, tener en contra al presidente y tener en contra al Frente Amplio. Es placer. ¿Por qué le gusta tener en contra al presidente? Me gusta, no. El presidente... Está diciendo que es lo más lindo que le puede pasar en este momento. Bueno, el presidente no me recibe, el presidente no me escucha y el presidente, como no puede ser de otra forma, no me contesta. Creo que si queremos una coalición efectiva, lo mínimo que tenemos que hacer es atender a cualquier miembro que además representa un sector político, lo cual demuestra que además la coalición está en problemas organizacionales. ¿Pero cree que es personal? ¿Que el presidente no le responde o no le contesta porque tiene alguna animosidad contra usted? No, pienso que el día que nos sentemos con el presidente me va a decir que eres un café, que eres una media luna, yo la pago. No, no, creo que no voy a tener ningún problema en relacionarme con él. Es un tema político. Quizás no seguí los carriles debidos dentro del Partido Colorado para acceder al presidente, pero eso significa tener que pagar peaje, que yo no estaba dispuesto a pagarlo. Yo pedí una entrevista directa con el presidente, soy un sector del Partido Colorado, 40.000 votos que no le deben de haber hecho mal en su compañía para acceder a la primera magistratura. A ver, vamos a recordar las matemáticas desde un tiempo. Y sin embargo, no recibe, no es un tema personal. Ahora, cuando le decía que me da satisfacción, me da satisfacción estar enfrentado con quien debo enfrentar a pesar del costo político que obviamente tiene, porque a nivel de la coalición estar mal con el presidente tiene un costo diario, permanente. Soy visto como una oveja negra o como un loco suelto, como quiera llamarle. Y el problema no es mío, el problema es del señor presidente de la República que no cumplió con lo prometido. Y no es un punto, son ocho puntos. Y nos quejamos de seguridad y hacemos nuevos planes. A ver, trae nuevas ideas y nuevas ideas y nuevas ideas. ¿Y qué les parece si primero, como en un matrimonio, mi mujer me exige primero que cumpla con lo que prometí antes de que prometa otra cosa? Bueno, prometimos esto. ¿Es hora de cumplirlo o no? ¿Es hora de decretar la emergencia nacional en seguridad o no? ¿O 384 homicidios? Bueno, a cualquiera le puede pasar. Ayer escuchaba unas estadísticas en Latinoamérica, es una cifra altísima la que estamos teniendo en este momento comparado con otros países de la región. Buenos Aires tiene menos muertos que lo que tenemos nosotros. ¿Y no hay emergencia? No hay, no hay. Los muertos caen. Prendemos la televisión a 7 de la tarde y es muerto, 20 disparos, 30 disparos, 15 disparos, le cortaron una pierna, lo quemaron. ¿Y qué? Nos acostumbramos a todo eso. Y el Frente Amplio, el otro día lo escuché a Olivera. ¿Te gustó lo que dijo? Me gustó lo que dijo. Vi sinceridad como no veía hace tiempo. Me encanta. El hombre hizo autocrítica, me pareció honesto, más allá de las posiciones políticas que siempre se tienen, un nuevo tipo de diálogo. Me parece que tendrían que hacer un programa más temprano, a partir de las 7, que fuera hablando en serio. Porque escucho a pocos hablar en serio. A Olivera le tengo que reconocer. Bueno, probablemente esta tarde que voy a otro centro de faena, como es Esta Boca es Mía, porque ustedes son un centro de faena. Bueno, Esta Boca es Mía, es otro centro de faena, me voy a encontrar con él y lo voy a ponderar en directo. Y no lo tomen a mal. La función de ustedes es ser carnicero. Yo la comprendo, yo la comprendo. Tratamos de aportar al debate. Y el carnicero aporta al barrio. Bueno, eso es todo lo que acordó con Ojeda, porque como le decía, eso es algo que ya firmaron todos los que integraron la coalición multicolor. Pero no, no cumplieron. No cumplieron. Es decir, eso es todo lo que acordó. A ver, prometimos cambiar de casa, cambiar de coche, viajar a Europa, traer los nenes. No cumplimos. El tipo se reconcilia con la mujer y dice, che, vamos a cumplir lo que prometimos. Y usted me dice, ¿eso es todo lo que acordó? Es ni menos que decretar la emergencia nacional en seguridad. Eso es monstruoso. Son las potestades que tiene el presidente de la república. ¿Qué es lo que cambiaría? Este clima que estamos viviendo. De viva la pepa. Vivimos en el viva la pepa en Uruguay. Y por eso el crecimiento... Pero en términos prácticos, ¿qué explicaría? El crecimiento de la violencia, que es brutal. Le doy la palabra. Muchas gracias. Pero perdón, para cerrar esto. Adelante, no, no, no. La declaración de la emergencia, que entiendo es un compromiso incumplido por parte de este gobierno, ¿qué implicaría en términos concretos? Porque no es que por un decreto de emergencia en materia de seguridad va a bajar el crimen, va a cambiar el clima. ¿Es una medida simbólica o implica alguna otra cosa? Eso es lo que le estoy preguntando. Por parte. El amigo siempre nombrado y recordado Bukele, que yo no comparto los procedimientos constitucionales. Pero no se pueden separar. Pero me deja contestar, porque ese es el problema del programa. Déjenme contestar. Si no, este es el interrogatorio policial de cuatro policías que a la vez los usan papel. A ver, el amigo Bukele. Se está haciendo justicita, la verdad. Bueno, no dejan hablar. En la nueva técnica de interrogatorio policial. Ustedes se entrenaron en jefatura, me parece. Los cuatro a la vez, pim, pim. Dejan hablar. A ver, el amigo Bukele, a quien no defiendo, pero digo, con algún decretito que largó, cambió la cosa. ¿Que no la cambió? Pero... No la cambió. Bueno, los decretitos sirven para cambiar las cosas. Pero le está pasando por arriba el Estado de Derecho. O sea, usted mismo lo reconoce, no lo defiende. Entonces, no puede separar las garantías individuales de los resultados. Las garantías individuales, las respeto, y por eso es que discrepo con Bukele. Pero lo menciono todas las entrevistas a Bukele. Pero lo que te digo es que con un decreto, o con varios decretos, cambió. Y acá decretar la emergencia nacional de seguridad, entre otras cosas, es tomar medidas prontas de seguridad. Están en la Constitución. Que no les guste a muchos de los que estaban escuchando, y recuerden emotivamente otras épocas, si tengamos acá toneladas de lágrimas, ese es otro problema. Es difícil no discurarlas. Pero si usted dice que hay que tomar medidas prontas de seguridad, ¿cómo no va a existir? No digo hay que tomar, seamos precisos. Pueden ser las más extremas medidas a tomar. Hay cantidad de medidas intermedias. Pero ¿les está proponiendo o no las está proponiendo? ¿No las está proponiendo? Estoy proponiendo decretar la emergencia, sentarse en serio todos los bochos que ahora han salido a opinar sobre seguridad y establecer qué graduaciones podemos tener de medidas a tomar. Hay medidas intermedias, muchísimas a tomar, donde la policía puede ser ayudada eventualmente por el Ejército, medida que me critican y se olvidan de la hipocresía, que el Ejército hoy, hoy, hay que tomar medidas prontas de seguridad. No dije eso. Lo que acaba de salir en su título ya no es correcto. Pedimos por favor que lo borren porque efectivamente no fue lo que dijo. Hay que defenderse de cualquier lugar que viene la chuza, vamos. Tiene razón. A ver. Tiene razón. Tiene razón, pura razón. Es que tengo razón siempre. No, no, no. Lamento. Volvamos al punto. ¿Qué es lo que está proponiendo? Volvemos a la violación. No hay problema. No, no, no. Lo que estoy diciendo... Por favor, por favor. Señor, no se pongan maestrulli diciéndoles a los alumnos que mantengan la calma. Lo que estoy diciendo es que se puede llegar a la medida más extrema, que es medidas prontas de seguridad. Y hay múltiples medidas intermedias de procedimientos policiales. Hoy los procedimientos policiales son muchas veces retroceso de policía ante delincuentes. Todos conocemos anécdotas de los delincuentes. Entonces les dicen piquen de acá o los fumigamos a tiros y la policía ha retrocedido. Eso no es emergencia nacional. El tema del Zócalo lo sacó de la línea que venía siguiendo. Venía hablando del uso del ejército. Dijo, bueno, iba a decir que había una hipocresía porque el ejército se usa hoy en la guardia perimetral y en la frontera. ¿Dónde más lo usaría usted? Y en el exterior. Tenemos las misiones de paz que van a hacer funciones de policía. ¿Dónde más pondría el ejército? Eventualmente en las zonas suburbanas de Canelones y de todo el país. ¿Todo esperaría? Espere, hay que crear una legislación especial para la intervención de las Fuerzas Armadas. Con la legislación actual no pueden participar los militares en las zonas urbanas. Pero están participando atados de un hilito en el interior del país porque no hay legislación especial. Cuando haya un lío entre un militar que jale el gatillo y un particular, vamos a tener un lío enorme porque no se previó, fue en el gobierno de Tabaré Vázquez, una legislación especial. Y hoy sigue el militar enfrentando con un aparato de dos metros de largo y un gatillo a quien circula por la carretera. Y entonces decimos, es una barbaridad, los militares usan armas de fuego de tipo de guerra. Y hoy están usando. Entonces la hipocresía camina, pulula, es como cangrejo. Subía, usted la semana pasada empezó una contracampaña contra Robert Silva y contra Ciudadanos, por eso resolvió bajar su candidatura, por entender que esa centro izquierda que representaba Ciudadanos y Robert Silva y su equipo, incluido Diego Sanjurjo, era inconveniente para el partido colorado y empezó a barajar con qué precandidato se iba a quedar. Y para la sorpresa de todos, usted eligió a Ojeda, a Ojeda que hace dos días, no hace dos años, se refirió en ADM a la responsabilidad que él quería asumir para reivindicar un espacio social demócrata dentro del partido colorado. Ojeda, que es el único de los precandidatos del partido colorado que reivindicó la figura, y reivindica, la figura de Talvi. Talvi que fue el creador del espacio más progresista dentro del partido colorado. Ojeda, que a partir del año 2019 incluso fue referente de Talvi en materia de seguridad, junto a Sanjurjo. Y de hecho en el año, en 2019, en agosto, en una entrevista en Fácil Desviarse, a la que fueron Sanjurjo y Ojeda como dupla juntos, hablaron de que ellos, nosotros, no vamos a ser la mano dura porque no creemos nosotros en la mano dura. Y usted elige a Ojeda. A partir de ahí, las felicitaciones y los aplausos entre Ojeda y Sanjurjo fueron muchísimos. Diego Sanjurjo fue de los primeros en aplaudir la candidatura de Ojeda. En Twitter puso arriba, querido, un líder se anticipa y se arriesga. A partir de ahí también Ojeda festejó que sea Sanjurjo quien liderara la mesa multipartidaria de seguridad que convocó el oficialismo. Ojeda destacó la formación de Sanjurjo, la línea innovadora que Sanjurjo aportaba al gobierno. Bienvenido a las nuevas ideas de Sanjurjo, haciéndola de siempre, no se consiguen resultados distintos. Entonces, yo digo, ¿por qué? Si ninguno de los precandidatos del Partido Colorado, ni Acosta y Lara, ni Viera, ni H, ni Zayda, ni Gurméndez, valoriza la figura de Sanjurjo, ni valoriza el espacio social demócrata dentro del Partido Colorado, ni habla de progresismo ni nada, usted elige a Ojeda, al que está más cerca de Sanjurjo de los siete precandidatos del Partido Colorado. Usted se va con el social demócrata. ¿Terminó? Sí. Porque fue larga la pregunta. Sí, y porque... No, 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 digo, sus compañeros no le interrumpen, tiene esa suerte. A mí donde hable la cuarta parte de lo que habla usted me... Me soportan. Yo le diría una... No son muchos los elementos, no son muchos. Puedo seguir, pero voy a frenar. Siga, 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 adelante. Yo me voy, me tomo un cafecito y vuelvo. No, 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 no desvíe, no desvíe. ¿Por qué eligió el más cerca? No, no desvío, habla 15 minutos. Hacemos entrevistas subidas o hacemos entrevistas a usted. Le sentitizo la pregunta de nuevo. ¿Por qué eligió de los precandidatos que está más cerca de San Julio? Nos elegimos, no elegí, nos elegimos. Lo mismo, exactamente lo mismo y con 15 minutos más. Pregúnteselo, Geda, que está diciendo vería en su vía un buen ministro del interior para tener que mano blanda, mano blanda está pidiendo Geda. Usted sabe que hace, en 2020, en el mismo programa, en Fácil Desviar, se le hicimos una zona lúdica. Usted la conoce, el final de las entrevistas a los entrevistados que hacemos en el programa. Y le preguntamos, sacó usted el tema del ministerio del interior. Le preguntamos a Ojeda si prefería a Gustavo Leal o a su vía como ministro del interior. Y dijo, dejo al subsecretario, no pongo a nadie. A ver, pregúntele a Ojeda exactamente lo mismo. Se lo voy a preguntar cuando está en la mesa, pero ahora le respondo que usted conteste. Ahora le respondo. La calle y la arañaga compartieron los temas cuando el plebiscito vivir sin miedo. La calle le cortó las patas a la arañaga. Y sin embargo... No, no es una analogía. No, no, no me interrumpa mi respuesta, la escuché 15 minutos. No me diga lo que está bien y lo que está mal usted. Déjeme contestar y después, en todo caso, la pregunta. Adelante, adelante su vida, adelante, contése. La calle le cortó las patas a la arañaga con la campaña de vivir sin miedo y no estuvo de acuerdo en ningún planteo. Sin embargo, fueron partido nacional, fueron juntos, y la calle lo denomina a la arañaga su ministro del interior y fue el mejor, por lejos, ministro del interior. Entonces, no me venga a hablar de que personas que piensan diferente no pueden operar conjunto. Las manifestaciones de Ojeda corren por cuenta de Ojeda. Cuando acordamos con él, él me dijo, en materia de seguridad, y lo demostró el otro día cuando me hizo el ofrecimiento del ministerio del interior, linda papa caliente el ministerio del interior, el peor de los ministerios, pero no importa, no le tengo rencor, al demostrar que él pondría a un ministro del interior como yo, que no se baja un milímetro de las cosas que sostiene, y entonces estuvimos en desacuerdo con Ojeda con el tema de los interruptores, los famosos interruptores que yo me he quejado hasta el hastío. Estuvimos en desacuerdo. Y de repente, ustedes son los primeros que van a aceptar conmigo que hay gente que cambia, gente que madura, gente que se da cuenta que los acuerdos están primero que la diferencia. Sigo estando en desacuerdo total con el tema de los interruptores. Ahora, estamos de acuerdo y nos pusimos y dijimos, este compromiso del país ha sido cumplido o no, hay que cumplirlo o sí. Tenemos el programa hecho y no seguir haciendo programas y diagramas y organizaciones para no cumplir ninguna. Lo que falta en este país es gestión y no diagramas. Un nuevo ministerio de justicia, el super ministerio, los hiper ministerios, los grandiosos ministerios, ¿qué estamos haciendo? No queremos enfrentar, el tema se llama policías que actúen, no se llama crear super ministerio, pero como es más difícil hacer que la policía actúe que crear superestructuras, vamos a las superestructuras. Unos hablan de super ministerios, otros hablan del ministerio de justicia, es crear nuevas cosas, prometer futuro. Usted sabe que la política... Bueno, la propuesta tanto del programa de Frente Amplio... Termino, termino. La política es prometer futuro, por eso es que en lugar de aceptar una ley para los allanamientos nocturnos, se hace un plebiscito, que da futuro. Lo que yo le marqué que no se entendía bien era como la semana pasada usted inicia una contracampaña contra el ala progresista dentro del partido colorado, contra la centro izquierda, y elige al precandidato que además también dijo que va a ir a buscar los votos de Vergara, los votos de centro izquierda en el Frente Amplio. Usted eligió a ese candidato ahora. Y eso no se entiende. Señora, nos elegimos. Por favor, conjugue bien la situación verbal en que estamos ahí. Ojeda puso o quiere poner a Talvi eventualmente como canciller. Es su opción. Yo, en lo particular, no estaría de acuerdo, pero como yo, hipotéticamente, voy a estar en el Ministerio del Interior y Talvi en Relaciones Exteriores, vamos a estar en ministerios diferentes... No es el Ministerio del Interior. Usted quiere ir al Senado, en todo caso. Lo del Ministerio del Interior es algo... Es conjuntural, pero es ideológicamente identificable. ¿Pero se había ministrado del Interior? Voy a pensarlo con la almohada y con cuatro almohadas. Pero no tiene que pensarlo porque, según lo que dijo el propio Ojeda, si no me equivoco, en ADM hace un par de días, y lo pasamos ayer aquí en el programa, Ojeda dijo que él no va a ser presidente. Presidente, que su cartelería dice, no dice presidente, de gusto, porque él reconoce que el Partido Colorado no va a llegar. Permítame la cámara. No, pero habla él y yo no hablo y habla usted. ¿No ve que tiene el sistema de carnicería? El sistema de carnicería. Matamos a la vaca y no la dejamos ni en el último sustito. Yo le voy a contestar a la batalla. Los partidos que integraron una coalición y no ganaron, ponen algunos ministerios. No suele ser el caso del Ministerio del Interior. No suele ser, pero podría eventualmente ser. Adelante, su hija. Adelante. En la vida, cosas nuevas siempre le van a suceder. Usted no sabe mañana qué opción sexual va a tener. Mañana no sabe qué opción política va a tener. No, es verdad. Usted tampoco. La verdad es que es una sorpresa que se vaya con el mejor amigo de San Francisco. Yo no estoy diciendo que yo lo sé. Yo digo que las opciones en la vida cambian. Entonces, lo que hoy se programa, inclusive Ojeda dice, no voy a ser presidente de la República. Es una hipótesis. Él no sabe qué puede suceder en este país por lo que sí puede hacer, porque en potestad está. Así que estamos marcando eventuales ministerios que dan tendencias. Eso sí, poner a Talvi en relaciones exteriores y a su vía en interior es una tendencia marcada. Con todo, no me molestaría pensándolo porque es una nueva probabilidad que va a tener Talvi de hacer una gestión. ¿Pero usted sería ministro del Interior? No me apriete. No me apriete, no tengo las condiciones y los ofrecimientos para decir sí. Tendría que tener muchos ofrecimientos de plenipotenciario en capacidad operativa y si soy ministro del Interior, más de 15 días vivo, no duro. No se preocupe. ¿Por qué? Porque es un ministerio donde hay que meter cuchillo adentro y afuera. Y a veces más cuchillo adentro que cuchillo afuera. Y a veces es más peligroso meter cuchillo adentro que cuchillo afuera. Lo que no han hecho los últimos ministros del Interior. ¿Cuchillo adentro porque hay corrupción? Sí, sí. Como fiscal he pedido numerosos procesamientos de jerarcas policiales y de policías, no más. La corrupción es un fenómeno que invade todas las ramas de esta sociedad en que vivimos. ¿Hay corrupción en el sistema político? No tengo pruebas, estimo que sí. ¿Hay corrupción en los sistemas administrativos? ¿Hay corrupción en la aduana? ¿Hay corrupción en servicios técnicos? Por favor, mi amigo, estamos hablando... Tratamos de hablar claro a la gente a pesar de las interrupciones que ha ocurrido. ¿Y el gobierno la dejó pasar? No, el gobierno no puede. ¿Hay corrupción en la cárcel? Horrible. ¿Por qué el gobierno, este gobierno que prometió, acá está prometido, no cambia? Porque cambiar eso es costo electoral, es costo político, es tener... No puede, no. En todo caso, elige. ¿Cómo? Puede, no. Si la única razón es costo electoral, no es, no puede. No quiere. No quiere porque el costo es intenso. Es como usted me diga, no, no, no tengo opción de cruzar la calle ahora porque viene un vehículo. Poder la puede cruzar, el vehículo se la lleva puesto. Bueno, poder puede, pero usted dice no puedo. Sin embargo, en la jerga habitual. Los gobiernos, este, el anterior, no han podido con el sistema carcelario uruguayo. No han podido. Usted me dice, ¿no han querido? O no han querido. ¿Por qué? Por el costo que representa. El Frente admitió, Olivera, acá por eso lo catalogo en una forma diferente a los usuarios que tienen en la carnicería. Admitió, Olivera, cosas de su propio gobierno e ineficiencias. Y lo felicito. Y dijo de alguna forma que en Uruguay no podemos organizar el sistema. Bueno, han pasado en los últimos 20 años. Frentistas, blancos, ¿quién le dice que un colorado no pueda organizar? Antes venía también el partido colorado y tampoco era que las cárceles fueran una maravilla o que la situación de la policía. ¿Cuándo dije yo que las cárceles eran? No, digo porque puso 20 años, dijo de repente un colorado. Espere, espere, espere. Exceptuve a su vía. Yo hace 3 años que vengo hablando de las cárceles. No es nuevo, no es campaña electoral. Es campaña permanente de haber sido fiscal y haber visto las mayores aberraciones en las cárceles uruguayas. Tengo una pregunta más desde el punto de vista político relacionado con lo que planteaba Ana. Ana, cuando usted dio la noticia hubo críticas de parte de distintos dirigentes del Partido Colorado. El partido colorado, Gurméndez, por ejemplo, también precandidato, dijo que había sumas que sumaban, otras que restaban, pensando en las contradicciones que entendía que había entre usted y el perfil político de Ojeda. A propósito de su declaración de cerrarle el paso a Robert Silva dentro del Partido Colorado, el diputado P. Pasquet señaló, usted hace relativamente poco tiempo, creo que dijo, llegó ayer al Partido Colorado. Ahora hay antigüedad en el Partido Colorado, no sabía. ¿Puedo terminar la pregunta? Mi pregunta es, ¿hasta dónde va usted con esa posición de cerrarle el paso a Robert Silva? Pensando en que está la posibilidad de que Robert Silva gane la interna, es una posibilidad, y usted está dentro del Partido Colorado. ¿Quiere que siga en la hipocresía política habitual? ¿Qué es lo que hacen en las candidaturas, las alianzas, las desalianzas, los pasajes de gente? ¿Qué es lo que buscan? ¡Ganar! Pero no seamos... Si hacemos preguntas sobre la base de hipocresía, es imposible responder. Pero no, le estoy preguntando sobre la base de hipocresía, le estoy preguntando hasta dónde está después de saberle el paso. Lo que se busca es ganar. Y si yo fui honrado y manifesté que mi intención era lograr que Robert Silva no estuviera en la candidatura del Partido Colorado, me gané el odio. Por supuesto, ojo, aclaré siempre que personalmente tengo enorme respeto por Robert Silva. Es una apreciación política. Ahora, si Ope Pasqué viene a decir, usted todavía... No, no, no tiene la antigüedad suficiente. Dentro de tres candidaturas va a tener antigüedad para seguir opinando, o para poder opinar. Por favor, no digamos ridiculeces ahora. Hay antigüedad, hay antigüedad en este negocio. Sanguinetti puede hablar y su vida no, porque Sanguinetti lleva 60 años en el partido. Yo no sabía que había escalafón de antigüedad. La pregunta es, ¿si gana Robert Silva lo vota o no lo vota? No votó, como voté a Talvi. Lo vota. Lo votó. No se va del partido. No, en principio. Estamos como con el Ministerio del Interior. En principio no. Lo vota. En principio. Pero vuelvo a repetirle lo que le dije al compañero. Usted, ahora me refiero a usted, no sabe el día de mañana qué opción sexual va a ser, qué opción política, qué opción gastronómica va a ser. No sabe. Mañana lo agarra de repente esa muchacha que nos está persiguiendo durante toda la vida y un día nos agarra. y definitivamente nos agarra. No lo digo... No lo meta en el día. ¿Usted quiere que tenga un problema en mi casa? No, no, claro. Ustedes impiden de mis palabras consecuencias que nos dije. No lo compliquen. De repente lo agarra. Ojalá que no lo agarre. Le tengo simpatía. Gracias. A usted le tengo simpatía. Entonces, ojalá que no lo agarre. Ojalá que no lo agarre. Pero no sabemos mañana qué puede suceder. Ahora, hablar claro... ¿Lo vota o no lo vota? Hoy lo vota, lo acabas de decir. Me permiten una palabra soez en esta intervención. Hablar claro no cuesta un carajo y rinde un beneficio de la gran puta. Ahora, hablar claro... No, está en el diccionario. Yo la busqué cuando tenía 11 años y la encontré. Así que, hablar claro tiene costo. Obvio. Que yo diga lo que otros no dicen, estoy cansado. Ya me ha sucedido con el tema... No, no, no. ¿Otra vez? No. Quiero preguntarle sobre esto de si lo vota o no lo vota. Está claro, lo vota. Ahora lo vota. No, no dijo que lo vota. Bueno. En principio lo vota. En principio sí. En principio lo vota. Lo vota y hace campaña. Y ahí me pregunto, ¿cómo hace campaña por un candidato el que le acaba de decir de todo, que está a la izquierda, que no quiere que gane? No, 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 no. De todo, no. No, no. Espere un poquito. Estoy diciendo que voy a hacer los esfuerzos para que él... Para que no gane. Espéreme, espéreme. ¿Y qué? ¿Y voy a hacer los esfuerzos para que Guruméndez gane? Pregúnteme. A ver, Subía. ¿Va a ser esfuerzo para que Guruméndez... Va a ser esfuerzo para que Guruméndez... Le digo no. Va a ser esfuerzo por Tabaré Viera, que tengo enorme respeto y conversamos lo más bien estos últimos días. Pero va a ser esfuerzo para que Tabaré Viera gane. Le voy a decir no. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que quiero que uno no gane y que los otros ganen. No, no quiero que ninguno gane. Quiero que Ojeda, Ojeda, con los pactos que hicimos, con las diferencias igual que tenemos, Ojeda llegue porque lo veo un individuo con la fluidez necesaria para trabajar. Entonces, usted eligió a Ojeda, a pesar de que es el candidato más cerca a Diego Sanjurjo, lo elige porque aparentemente algunas encuestas lo dan como el favorito, porque puede ganar. ¿Por eso lo eligió? No. ¿Cuál fue el factor que lo hiciste? El factor principal es Ojeda es abogado como yo. Él es defensor y trabaja en la justicia penal como he trabajado yo. Tiene fluidez en los conceptos. Se ha mostrado opositor a las políticas de este gobierno en los últimos tiempos. Y además es un individuo que lo veo fluido, inteligente, se puede conversar con él. Y en mi agrupación política, porque eso también hay que tener en cuenta y se recorrea por el interior del país, es el candidato que levantaba menos objeciones al resto de los distintos. ¿Cuánto pesó en esa decisión la cercanía de Ojeda a Sanjurjo? No entiendo la pregunta. ¿Cuánto pesó? ¿Cómo va a pesar si justamente esa cercanía no es para mí positiva? Pero existe. Entonces, ¿cuánto pesó a la hora de decidir? Porque a pesar de que existe... A la hora de decidir dijimos, ¿qué hacemos? ¿Me seguís en temas de seguridad? Le dije yo. Y Ojeda me dijo sí, con algunas variables que sabés que yo he opinado diferente, te sigo. Le pongo un ejemplo. Enrique Navas, el inspector, lo conocen todos. Enrique Navas no está de acuerdo con mi idea de llevar el ejército a operar en las calles. Lo ha dicho públicamente y me encantó como le dijo. Dijo, yo soy asesor, no soy esclavo del doctor Zubia. Perfecto. Discrepamos. ¿Está conmigo? Está conmigo. ¿Nos entendemos? Nos entendemos. Ahora, para no rehuir su pregunta, que Ojeda ande bien en las encuestas, por supuesto no es algo que me disguste. Pero el elemento central es ver la capacidad de acción porque las encuestas van y vienen. Yo he andado bien también en las encuestas. Y sin embargo, tuve que conversar conmigo bastante rato para decirle, bajate. ¿Por qué? Porque somos todos enanitos. Somos como Blancanieve y los siete enanitos. Pidiéndole perdón a la doctora H de que ella sea Blancanieve y después estamos los siete enanitos en el partido colado. Los enanitos saltábamos. Hay otra mujer también en la... Saltábamos. Sí. Mi poesía no puede llegar al extremo de conformar a todo el mundo. Permítame una licencia poética. Blancanieve y los siete enanitos. Saltábamos todos los enanitos para ver si llegábamos a la altura del día. Al margen de error. No, no lograbamos esa altura. Que dos enanitos se ayuden entre sí, ¿sabe lo que va a carrear? Le pronostico. Que otros enanitos también van a ayudarse entre sí. Y cuando otros se ayuden entre sí, se van a olvidar de las críticas que la CIA no sufría. ¿Por qué? A su vida. Porque esto es política. Y la política es jodida. ¿Está anticipando que se baja alguna otra precandidatura? No anticipo, pronostico la posibilidad. Bueno, pero ¿lo tiene más o menos visto? Sí, sí, sí. No, no es que tenga más o menos visto. Es que es matemática electoral pura. A ver, ¿cuál es la matemática electoral de su vida? Vamos a ver. Ah, pero no lo va a... No pronostico porque sí. Perdón, un segundo, porque no me terminó de contestar lo que le pregunté. Si todavía no está seguro si vota a Robert Silva. Si lo vota, ¿va a hacer campaña por Robert Silva? Sí, porque usted no elige lo mejor. Elige, continúe la frase, lo menos malo. O sea, Robert Silva es lo menos malo. Sí, es partido colorado. En este momento el partido nacional y el Frente Amplio, le vuelvo a repetir, en los temas de seguridad han estado agotados. El Frente Amplio hizo 15 años y han reconocido el desastre. Las cárceles son un desastre cada vez peor. El partido nacional, porque fue el partido nacional quien eligió a los ministros, estuvo 5 años y no ha culminado la tarea. La pongo acá. Parece estar menos duro con Robert Silva. Entonces, es necesario... Termino la respuesta. Es necesario, me parece a mí, otras opciones que son el partido colorado. ¿Puede? Es partido colorado Robert Silva. Bien. Ahora, no es la que más me gusta. Y no se preocupe que no le causo mucho placer en este momento a los adherentes de Ciudadanos. Sin embargo, es colorado y lo voy a apoyar. Bien, pero la semana pasada estaba mucho más tajante con Robert Silva que esta. Andrés Ojeda le pidió que... No, para nada. Para nada. A ver, le pedí a mi ego que bajara, pero sigo con mi ego y me acompaña. Estaba mucho más picante. ¿Qué quiere? Más picante. Digo, no es mi opción política. Pertenece a la centro izquierda. Fue mucho más duro en la crítica. Hoy se lo ve mucho más moderado. A ver, recuérdeme cuál era mi crítica más dura. Caerle, con que era la izquierda y que... Pero señora, está repitiendo lo mismo. Es centro izquierda, sí. No, no, pero ahora dice que lo bota y que igual es colorado. Cambió el tenor de su declaración. Pero no... Dios mío, además de carnicería, ¿ustedes hacen chacinados? No, no puede ser que me pregunte de esa forma subjetiva. Cambió, su tonito hoy es diferente. Me parece que la cara que pone... No, no puede ser ese tipo de interrogatorio. No, pero usted, el otro día en ADM, Ojeda, habló de tenerlo a usted como un capital y al mismo tiempo de tenerlo a Sanjurjo como un capital. Y usted habla de Sanjurjo de una manera... Despreciable. ...multo llorativa. Pero no de la persona. Nunca hablé de la persona de Sanjurjo. De sus ideas que no comparto para nada. Bueno, pero en el mismo momento que Ojeda lo está recibiendo usted y diciendo que sus ideas son buenas también, dice, las de Sanjurjo también... ¿Y qué tienen que hacer ustedes como periodistas? Esperen, les voy a traer la bola de cristal. Traerlo a Ojeda, sentarlo acá y decirle, usted, al mismo momento que dice esto, dice lo otro. A mí me dijo... Usted no le hace ruido. No me hace ruido porque en esta fluidez que veo que Ojeda tiene una posición más conciliadora con el resto del partido de la que a veces tengo yo, tengo que aceptar que los seres humanos, por eso de que usted mañana puede hacer opciones que hoy no hace, los seres humanos tienen modalidades... La sexual y la de la camiseta, esas las tengo súper fijas. Nunca digas súper en este planeta. Si llega a ir preso y va para el Concar, le pronostico que sus opciones pueden variar. Es una realidad lamentable, terrible. ¿Sabes lo que tenemos que hacer como periodistas? Cerrar esta entrevista porque estamos ya atrasados. Le agradecemos mucho, Gustavo. Como siempre, como siempre me dejan con las ganas. Muy amable, gracias. No era la condición de socialdemócrata en desayunos informáticos. A ver, la calle y la rañaga, ¿qué? ¿La rañaga se hizo herrerista? ¿Se hizo herrerista? La calle le votó todas las propuestas. ¿Y qué? ¿No hubo un acuerdo? ¿No lo nombró ministro del interior al tipo que unos meses antes estaba combatiendo? Por favor, señores. Me extraña la inocencia. Me alegra de la inocencia del panel. Me alegra. Me alegra.